Pero tranquis porque continuamos para bingo y es que la Fiscalía hoy ha llamado a declarar ni menos ni más ni más ni menos, que ya sé que os gusta mucho mi famosa frase, que a los ex empleados de Negreira, de Enrique Negreira, por si acaso diera la casualidad de que el dinero repartido a terceros, y aquí lo tenéis, era precisamente para, presuntamente, pudiera ser, comprar árbitros o quienes en definitiva eran esos terceros. La Fiscalía pide que declaren los empleados de Enrique Negreira que manejaban el dinero efectivo para determinar si se repartía entre otros dirigentes del colectivo arbitral. Es decir, si esto al final terminaba cayendo en cascada hasta donde todos creemos que podría llegar, que era a la compra de árbitros. Pero esto es una hipótesis, ¿vale? No es una afirmación, es algo que se sospecha, pero no necesariamente tiene por qué ser así. La Fiscalía, bueno, esto ya lo he dicho, para la investigación son clave los testimonios de la secretaria y uno de los trabajadores de la empresa, Enrique Negreira, quienes, presuntamente, sacaban el dinero en efectivo para determinar si se repartía entre otros dirigentes del colectivo arbitral, para que declaren un total de 11 testigos. Los ha llamado a declarar a otras seis personas, además de las cinco ya conocidas, Enrique Romero, hijo de Negreira, Joan Gaspar, Joan Laporta, Luis Enrique Martínez y Ernesto Valverde. Y ahora ya todavía más, Tusquets, Trias Debes, el director del área legal del Barcelona, un momentito que voy a quitar esto por aquí, Pere Luis Mellado, el manager José Segura, inspectora de Hacienda Beatriz Huerta, secretaria de Negreira Concepción Díaz, y José Martínez Alfonso, trabajador de la empresa de Triquet Negreira. Pues ellos tendrán que explicar a dónde iba el dinero retirado en efectivo y si efectivamente tenía el destino que mucha gente piensa. Ya digo que poco a poco iremos sabiendo todo esto en capítulos troceados a partir de lo que se vaya desprendiendo, los diferentes medios de comunicación, lo que seguramente ellos vayan recopilando de la fiscalía o de la investigación, de las declaraciones y de todo. Así que tranquilos que esto no ha terminado. ¡Gracias!